Bueno, fue una sola persona la que presentó la denuncia, por eso menciona un perro y dos gatos, pero en total fueron más de veintitantos perros y cinco gatos en toda la colonia. Usted seguramente se estará preguntando, ¿pero por qué se está investigando? ¿Acaso es delito? Pues déjeme decirle que sí, efectivamente es un delito el maltrato animal en Chihuahua y sobre todo también asesinar animales es un delito, y para muestra basta un botón. En Camargo se está llevando a cabo un proceso judicial, es decir, una persona ya fue presentada ante el juez por haber asesinado un animal, haber asesinado un perro, esto es lo que nos confirma también el portavoz oficial de la Fiscalía Zona Centro. En Camargo una persona fue vinculada a proceso, toda vez que el Ministerio Público le formuló imputación por lo que refiere al maltrato a animales de compañía o a mascotas de compañía. Aquí nos señala el Ministerio Público que le fue formulada la imputación y que el juez de garantía del Distrito Judicial, Camargo, lo vinculó a proceso. Esta persona, de acuerdo a la referencia que tenemos, el 21 de marzo, persiguió un perro de raza criolla, así es como lo señala el Ministerio Público, de aproximadamente cuatro meses de edad. Lo persigue hasta un terreno baldío donde le arroja piedras hasta causar la muerte del animalito, por lo cual él podría alcanzar una prisión de hasta dos años, dos años de cárcel.